Si ya no es cierto amigos, nos va a destruir Sonic.exe y ya tiene 2.700.000 como me está ganando No me lo puedo creer Es muy rápido Hey, hey, ¿cómo están? ¿Qué tal de YouTube? Mr. Maler aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un video bastante interesante, bastante épico El primer video de enfrentamientos de personajes de mods de Sonic Dash, amigos Voy a hacer toda una serie de enfrentamientos de personajes Y bueno, lo que va a tratar el video Es que vamos a enfrentar a Sonic.exe de la película Con Super Sonic de la película en Sonic Dash, amigos Así es Y se han de preguntar, pero Mr. Matter, ¿cómo es eso posible? Pues bueno, amigos, para los que son nuevos en el canal Son mods, estos son mods Estos personajes no están en el juego Son mods que yo mismo he creado No sé por qué lo siguen comentando En cada video Por qué se siguen quejando de que no están Si ya saben que son mods Pero bueno, el punto de este video es Vencer a Sonic.exe de la película ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Cuáles son las reglas? Pues las reglas son Que tenemos que vencer el récord de Sonic.exe La película Y solo podemos morir tres veces Solo podemos revivir tres veces, ¿ok? Esa es la regla Así que vamos a ver si lo podemos hacer Voy a estar poniendo la pantalla de Sonic.exe a la izquierda Y mi pantalla a la derecha Así que empecemos con el video Estamos empezando Muy bien Muy bien, amigos Tenemos que vencer al Sonic.exe Y no podemos utilizar el DAS del principio Por eso no lo ha utilizado Sonic.exe No lo podemos utilizar nosotros tampoco, amigos Así que si lo hacemos sería trampa Pero el acelerómetro este que está aquí Debajo sí que lo podemos usar, ¿eh? Y no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like Si quieren más videos como estos en el canal Hay que tener mucho cuidado, amigos Mucho, mucho cuidado Estoy tratando de ver la pantalla de Sonic.exe Pero, uh, vamos aquí al segundo acto este Uy, estamos casi iguales, amigos Sonic.exe y yo, ¿eh? Pero bueno, déjenme en los comentarios ¿Quién creen que vaya a ganar? Super Sonic.exe o Sonic... Digo, Super Sonic de la película o Sonic.exe de la película ¿Quién creen que vaya a ganar, eh? Y al final, al final, verán si tuvieron razón de quién fue el ganador Ok, voy a utilizar el acelerómetro de una vez No, debía haber recogido las palomitas Amigos, hay que destruir cosas también Hay que destruir cosas porque eso nos da puntos Eso es, premios de la película Eso nos da puntos Lleva 300 mil Sonic.exe lleva 300 mil Uh, vamos ganando ¡No! ¡No! He perdido, he perdido una He perdido una Uh, podemos dar un revive No puede ser, amigos He perdido una por distraído Por distraído Ya no voy a distraerme, ¿ok? Aún así vamos ganando Llevamos 523 mil Pero, amigos Todavía Sonic.exe puede utilizar la estrategia De... De... De vencer a los bosses Porque si los enfrenta Y yo no logro vencer a los bosses Va a tener una ventaja Va a tener muchos más puntos que yo Entonces hay que tener mucho cuidado Yo voy a tratar de guardar el dash El acelerón Eh... Para las partes complicadas, ¿ok? Porque Si lo utilizo ahorita Mira, él ya está enfrentando a Zaz Él ya está enfrentando a Zaz A Zaz Sonic.exe No puede ser Si lo logra Va a tener muchos puntos, amigos Y va a poder alcanzarme Sí Esperemos que no lo logre, ¿eh? Pero bueno Tenemos que guardar el acelerón Porque En las partes más complicadas Podemos utilizarlo Y ganar más puntos Y bueno Si... Y así me salvo Voy a ir contra jefe ¡Sí! Contra jefe Así voy a estar adelantándome Voy a estar a la delantera A la delantera Contra Sonic.exe De la película ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y vamos! ¡Y vamos! Yo sé que para ustedes Debe ser difícil ver A qué pantalla Eh... Bueno Decidir a qué pantalla ver Pero bueno Ya saben que yo estoy A la derecha, amigos Ya lo saben ¡Uh! ¡Uh! Creí que sí me iban a dar Las púas, ¿eh? Creí que sí me iban a dar Las púas ¿Cómo va? ¿Está venciendo a Zaz? ¡Venció a Zaz! ¡Eres Histori! ¡Venció a Zaz, amigos! Si yo no venzo a Robotnik Me va a alcanzar Sonic.exe De hecho ya me rebasó ¡No puede ser! Sonic.exe ya me está ganando ¡Oh! Tengo que vencer A Eggman sí o sí No puede llevarse la victoria A Sonic.exe No puede llevarse la victoria ¡Ja, ja, ja! Venga, Super Sonic Tienes que vencer A Sonic.exe Y a Eggman al mismo tiempo ¡Dos retos al mismo tiempo! ¡Uh! Amigos Déganme en los comentarios Si quieren ver más Más de esta serie De... De... Enfrentamientos De personajes modificados Y díganme De todos los mods Que... Bueno, ahorita, ahorita, ahorita ¡No has acabado conmigo! Tenemos que vencer a Eggman Concéntrate Ahora ¡Eso! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es! Díganme en la sección De comentarios, amigos ¿Qué personajes quieren ver Enfrentándose De los mods que he hecho? De los normales No Mejor de los mods que he hecho Porque eso es mucho más interesante Bueno ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Me la pusieron complicada! ¡No! Voy a usar mi segundo revive No puede ser ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Tengo que tener más cuidado, amigos Vamos perdiendo horriblemente ¡Es hora! ¡Es hora! ¡Es hora! Esto ya se está poniendo feo Es hora Esto ya se está poniendo Muy, muy feo, amigos Vamos perdiendo Vamos empatados Pero no sé cuántos revives Ha hecho ya El Sonic.exe Tenemos que aguantar Tenemos que aguantar Vamos, vamos, vamos Tal vez tenga que utilizar un boss Tal vez tenga que irme Por los boss, amigos Si veo un boss Lo voy a utilizar Lo voy a enfrentar Porque definitivamente Necesito esos puntos A ver aquí Hacia abajo Ok Uy, esos están bien difíciles ¡No! No me puedo quedar sin anillos Tengo que tener Tengo que jugar con mucho, mucho cuidado, amigos Ok, estoy concentrándome Por eso me callo No quiero perder Contra Sonic.exe Preparado Sonic El dash Vamos a ir al Este A volver a empezar El escenario Al loop Lo que sea A quedarnos en el escenario Tengo un dash ¿Eh? ¡No! ¡No! Estaba distraído Estaba viendo la pantalla De Sonic.exe ¡Ay, no, amigos! Nos está yendo muy mal Nos está ganando Sonic.exe Terriblemente Nos está destruyendo Nos está completamente Destruyendo, amigos Y él ya va Contra el segundo boss Vamos Concentrado Concentrado No Perdí el escudo Boss Boss, 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 boss Hijo, amigos Esto está Estamos perdiendo Muy feo Estamos perdiendo Muy feo Porque desperdicie Mis checkpoints Si, amigos Necesito concentrarme Podría hacer Podría hacer el combat Podría volver Podría ganarle a Sonic.exe Esto va a estar bien difícil Vámonos Por aquí abajo Perfecto Ahora vamos a enfrentar A Sas Y tenemos que ganarle Sí o sí Si no le ganamos Estamos Estamos muertos Amigos Estamos Ya no podemos Te voy a dar una tunda Te voy a dar una tunda Ok Es que tengo este Sonic.exe en español Va a estar chistoso Que el Sonic.exe De Sonic.exe Va a estar en inglés Y este va a estar en español Oh 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 Necesito ganarle a Saz Si ya no es cierto, amigos Nos va a destruir Sonic.exe Ya tiene 2.700.000 Como me está ganando No me lo puedo creer No Es muy rápido Perdimos puntos Saz es horrible No me gusta Saz Nos está destruyendo Sonic.exe, no lo puedo creer Tengo que aguantar más amigos que él No puedo perder Rápido Eso es, eso es Destruye, destruye, destruye Destruye para obtener más puntos Si Venga Cuidadito aquí Oh, que bueno que tenía el escudo Que bueno que tenía el escudo Uy no Estamos sobreviviendo muy apenas Y Sonic.exe ya lleva 3.000.000 No me debo de perder esto Sonic.exe está destruyéndome completamente No puede ser posible, no puede ser posible amigos No puede ser No Mi tercer revive Este es mi último revive amigos Este es mi último revive Es la última oportunidad que tengo para poder alcanzar a Sonic.exe ya perdió Sonic.exe ya perdió Pero aún así tengo que superar su récord 3.300.000 Si no puedo superar su récord Estoy frito Si no puedo superar su récord Ustedes tendrán que decidir Quién fue el ganador en los comentarios Vámonos 3.300.000 Ese era el récord 3.300.000 Venga vamos No puedo fallar Estoy a punto de ganarle Estoy a punto de ganarle Vamos, 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 vamos Necesito concentración total Bueno gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el vídeo De ser así por favor Denle like, compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y ustedes decidan en los comentarios Quién ganó este enfrentamiento Super Sonic de la película O Sonic.exe de la película Y le mando un saludo a toda la gente genial Que apoya mi canal Comentando mis vídeos Compartiéndolos Y dejándoles un like Que están apareciendo en pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao